hola amigos del blog cómo están hoy estamos de nuevo empacando porque voy a tener un pequeño viaje a la ciudad de armenia estoy muy contento porque no voy hace muchos años a esa ciudad que me encanta el clima es espectacular hoy armenia porque tengo una invitación de parte de la institución universitaria am a dar una charla el día de hoy sobre ser copywriter primero que todo muchísimas gracias a ellos por la invitación a mí me encanta dar clases dar charlas todo ese tipo de cosas de las cosas que más me gusta hacer en la vida vamos a empacar rápidamente porque creo que ya me cogió un poquito la tarde el trípode calzoncillos medias camisetas y obviamente de la pijama también de los tenis cachacos este libro de carolina andújar que estoy leyendo porque muy pronto voy a tenerles una sorpresa a ustedes en el blog con ella la 3ds pantaloneta por si hay parcia en piscina y no puede faltar la camisa cachaca lista la maleta así vámonos pues no y Gracias por ver el video. 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 Ya salimos del Valle del Cauca y ya vamos subiendo el Quindío. Pues obviamente el paisaje cambia por completo en cuestión de minutos. Quindío es el segundo, para mí el segundo departamento más bonito de Colombia, después del Valle del Cauca. En la mitad de Colombia, en un cruce de caminos, late fuerte un pueblo amigo. Y mío corazón mío, un pueblo sano y honesto, cerca del cielo y del mar, lejos del calor y el frío. Y mío corazón mío. De solo ver el paisaje, las ganas de trabajar, tierra viva que sonríe. Y tío corazón mío. Ya llegamos a Armenia. El clima está muy chévere. El clima de Armenia es lo mejor que hay. Estamos entrando por la Tebaida y todo lo han cambiado. O sea, esta entrada a Armenia la están construyendo toda la carretera. La tienen muy bonita. Está muy chévere todo esto por aquí. Van a salir las 3 de la tarde, así que llegué temprano. Más o menos a las 4 debo estar saliendo para la universidad. Bueno, ya estoy en el hotel. Está muy chévere. El cuarto está pequeño, pero está muy agradable. Es aquí cerquita de la universidad. La idea es descansar un rato, pegarme una ducha y prepararme para salir a la clase, la charla. Es tiempo de una duchita y me encuentro con esto. Ya estoy listo. Ya vienen por mí y la universidad está aquí en 5 minutos, así que nos vamos. Unos añitos ahí, unos añitos ahí después, pero so fine. No, Alejo, ¿qué? Diga gallina. ¿Otra vez? Sí, claro. ¿Gallina otra vez? ¿Gazzuna? ¿Gazzuna? ¿Sí, no? Diga gazuna. ¡Gazzuna! ¡Qué sorpresota! No, yo me imagino que estaba aquí. Cuando yo vi la foto, algo me lo hicieron, algo me lo hicieron porque yo lo veo distinto. Menos pelo. Menos pelo. Me van a entrevistar, entonces vamos a grabar la clase. ¿Cuál es tu nombre? Natalia Delgado. Bueno, Alejandro, queremos saber, estamos ansiosos por conocer más sobre este tema. Cuéntanos cuáles son los principales puntos que se van a tocar con los chicos que están tan animados. Lo que yo quiero contarles es cómo ha sido mi experiencia de trabajo estos últimos 16 años como Copi. Vale, muchas gracias. Que estén bien. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Bueno, entonces es muy grato podernos encontrar de nuevo en un espacio como este, donde lo que buscamos es fortalecer la profesión. Traemos invitados, gente que tiene un buen corazón, con muchísimo talento desbordado, pues nos quiere compartir parte de lo que vienen desarrollando, lo que vienen creando, cómo están cambiando la industria. Alejandro, con los cuales uno buenos días nos encontrábamos en la Católica, por allá de eso de los 98 años y dos mil. Vamos a revitalizar la importancia del creativo Copi en la actividad publicitaria. La pindolita tienda que lo hace como Copi, retomar y publicar la mafia. Entonces, la pregunta que viene a la hora de dar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puedo pegarle un poco más de barba? Sí. Muchas gracias. No, mentira que no sale. No, mentira que no sale. de caminos, late fuerte un pueblo amigo y mío corazón mío un pueblo sano y honesto cerca del cielo y del mar lejos del calor y el frío y mío corazón mío de sólo ver el paisaje las ganas de trabajar tierra viva que sonríe y mío corazón mío es que mira el problema con el niño y mío